¿Qué es la banda delincuencial denominada Los Seguros? Las capturas se lograron, entre otros, incautar armas de fuego, chaquetas con insignias de empresas de seguro, 34 millones de pesos, dólares y euros, joyas y relojes, entre otros elementos hurtados. Las personas fueron capturadas, llevadas ante un juez de control de garantías, a quienes se les formuló imputación por los delitos de hurto calificado y agravado concierto para delinquir. Asimismo, tras la cantidad de elementos materiales probatorios, la Fiscalía solicita ante el juez de control de garantías que se impongan a estas cuatro personas en medida de aseguramiento en centro carcelario, la cual es otorgada por la Judicatura y en ese momento se encuentran privados de la libertad. ¿Qué es el papel de los visitantes en estos hurtos? ¿Qué papel tenían los dignantes? Tenemos que tres de estas cuatro personas lograban ingresar a empresas de seguros. Tras estudiar los movimientos de los residentes allí, aseguraban el ingreso o le daban puerta, como ellos dicen, al resto de la organización para pasar sus hurtos incluso desapercibidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!